¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Sende! ¡Vamos! 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 ¿Qué tan buenos perdedores somos? ¿Qué tan buenos perdedores somos? Sí, claro Es malazo nuestra penitencia, pero lo hicimos Sí, 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 es bueno Siempre es bueno cumplir con lo que uno dice ¿Será que nos aceptan en el club? ¿Para fotógrafos? Estamos buscando de fotógrafos o alguien que nos pase el agua pero Silvia puede como jugadora ¡Oh! ¡No siento! ¡Puede la cámara! Muy bien, muchísimas gracias profe por abrirnos las puertas del club un saludo para toda la gente que nos está viendo Bueno, un saludo y agradecerles a Fútbol Connect por el trabajo que vienes realizando y por el auspicio que nos tiene ahora con el equipo ¡Arriba al fútbol femenino! ¡Arriba! ¡Gracias!